¿Cómo le pareció la conferencia? Bueno, es un privilegio haber podido venir, haber estado acá. El Señor, le decía yo a mi esposa, el Señor está en control de todo y el Señor siempre quiere estarnos hablando, hablando cada vez. Y hoy lo hizo a través del hermano Alejandro. Estamos muy contentos con lo que hizo el Señor. Bueno, yo pienso que Dios es tan grande y misericordioso que ha hablado a nuestras vidas. En algunas áreas tal vez fallamos como pareja. Tenemos que mejorar nuestro convivir diario y Dios ha hablado a nuestras vidas. Estoy muy feliz por ello, que Dios en su infinita misericordia nos habla cada día a través de su palabra. Muchas gracias. Que me lo bendiga. Vamos a entrevistar aquí a la próxima pareja que estuvo aquí. Ya se está ahí, están todos viviendo ya. Perdone, ¿a usted qué le pareció el... Usted qué le pareció... Venga hermano, usted estuvo aquí. Viva usted, usted como pareja, ¿cómo le pareció el seminario? Muy interesante. Muy interesante. Fue algo sorprendente. Experimentamos algo que teníamos mucho tiempo sin haber... Que no habíamos experimentado hace mucho tiempo. Fue algo sin palabras. Qué hermoso. La verdad que... También para mí, mi hermano, fue algo muy especial. Algo bendecida. Y estoy feliz de haber recibido este seminario. Ok, gracias hermana. Dios le bendiga. Gracias hermana. Amén. Hermano. Hermano, ¿cómo está? ¿A usted cómo le pareció el seminario, hermano? Muy bonito, muy bendecido. La verdad que... Es una gran experiencia y es una bendición muy grande poder aprender de la Palabra de Dios. Y todo fue basado en la Palabra de Dios. Muchas gracias hermano. Que lo bendiga. Yo pinto su momento a raíz. ¿A usted cómo le pareció el seminario? Muy bien, muy bonito. Gracias. Perfecto para las parejas. Ok. ¿A usted cómo le pareció el seminario? Ah, yo lo achei muy rico, muy lindo, agradable para los casales. Y yo, principalmente, es casal ser más fiel y amar más tu esposa. Muchas gracias. ¿A usted cómo le pareció el seminario? Ah, me pareció excelente. Me encantó todos los temas relacionados con la familia, con el matrimonio, especialmente, porque el matrimonio es el núcleo del hogar. Me encanta y cada vez me hace reafirmar más... Cada vez me hace reafirmar más un pacto que tengo con Dios. Para estar con mi esposo, para la eternidad. Y yo sé que eso es de gran bendición para mi hijo. Muchas gracias Cristal. Que lo bendiga. Hermana, ¿a usted qué le pareció el seminario, hermana? Oh, este... Mucha bendición. Una gran lección para aprender y para ayudar a los demás. Especialmente aplicarla en nuestra vida. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Wow. Hermano, ¿a usted cómo le pareció el seminario? Excelente, hermano, excelente. Me da todo la bendición. Ok. Hermana, ¿a usted cómo le pareció el seminario? No, no quiero salir. Ok, ok. Gracias, hermana. Ok. Te agradezco. Ok, ok. ¿A usted cómo le pareció el seminario? ¿Cómo le pareció? Oh, estuvo excelente. La verdad fue un gran seminario en donde aprendí muchísimo acerca de la familia, acerca del matrimonio. Yo tengo un año de casada y realmente fue este tema de gran bendición para mi vida. Y yo sé que ahora los errores que estaba cometiendo los voy a corregir porque ahora me doy cuenta que algunas cositas las estaba enfocando mal. Y fue una gran bendición para mí, en verdad, este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Dios me la bendiga, hermana. Hasta luego. Vamos a volver aquí a una persona. Señor Carlos, una persona aquí más cerca del seminario que se acaba de culminar ahora. Hermana, cuéntenme, ¿a usted cómo le pareció el seminario, hermana? De una gran bendición. Es una bendición del Señor, de verdad. El Señor me habló hoy, grandemente. Gloria a Dios. Muchas gracias a Dios por eso. Gloria a Dios, hermana. Gracias, hermana. Hermano, ¿a usted cómo le pareció el seminario? Excelente, de lo mejor. Y ahora sí tengo algo que compartirle a mi hijo. Si algún día me está en un problema para orientarnos. Muchas gracias, hermano. Gracias. ¿A usted cómo le pareció el seminario, hermano? Muy bueno, muy importante, de muchas palabras de Dios. Y fue algo precioso que lo necesitamos como parejas. Y algo que te vamos a poner en práctica. Muchas gracias, hermano. Dime lo bendiga. A ver, ¿cuál falta más? Esta es mi esposa. Ya, yo sé que es tu esposa. Mi esposa. ¿Cómo le pareció a usted el seminario? ¿Cómo le pareció el seminario? Esta es mi esposa. Me pareció excelente. Muy excelente porque nos enseñan sobre cómo restaurar un matrimonio, cómo mantener una relación con los hijos. Pero no es para esa televisión. Ok, gracias. Gracias, hermano. Cuénteme, hermano. ¿Cómo le pareció el seminario, hermano? Hermano, me pareció el seminario un método muy hermoso, eficaz, para poder realizar, llevar a cabo una comprensión mágica con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestra esposa, hermano. Muchas gracias, hermano. Déjame lo bendiga, hermano. Hermano, bendiciones. Hermana, ¿a usted cómo le pareció el seminario, hermana? Excelente. Un tema muy especial para la familia y edificó mucho y dio muchos consejos y muchas enseñanzas de la palabra también acerca de cómo llevar un mejor patrimonio. Excelente. Ok, muchas gracias, hermana. Déjame lo bendiga, hermana. Vamos, ya se acabó la persona aquí. Todo el seminario, Regino. Wow. Wow. Una sola palabra. Wow. Yes. Gracias, Regino. Ja, 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 ja.